23 minutos, le agradezco que continúe con nosotros. Ya estamos enlazados ahora con nuestro compañero don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer la mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, muy buenas noches. Saludos desde la redacción de periódico Zócalo Saltillo. Hoy es el día 5, fue el día 5 de campañas electorales de este proceso electoral para elegir diputados federales y senadores. Recordemos, Sergio, que las campañas para alcaldes, regidores y síndicos arrancarán en el caso de Covila el próximo 29 de marzo, por lo pronto. Hoy fue el día 5 de las campañas electorales federales para el Senado y la Cámara de Diputados. Estuvo en los estudios de Telesaltillo, en Telesócalo Vespertino, el candidato de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista de México, Luis Fernando Salazar, al Senado de la República y aprovechó su estancia también en Saltillo para irse a un volanteo a repartir periódicos con información de Morena y la pega de Calcas en uno de los cruceros viales más importantes, cómo es el acceso, estos arcos viales que están en el acceso a la colonia Mirasierra. Para dispersar dudas sobre la campaña que hemos visto en los candidatos de Morena y las versiones de que andan cada quien por su lado, pues ahí estuvo también Cecilia Guadiana, la compañera de fórmula de Fernando Salazar, los dos haciendo campaña en este día número 5. Y quienes anduvieron por la región carbonífera fueron los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Miguel Ángel Riquelme Solís y María Bárbara Cepeda Boringer. ¿Qué vimos por ahí? Pues buen ambiente, Sergio, buen ambiente en esta campaña, tanto en los eventos, en las fotografías que se tomaron los candidatos con sus seguidores allá en San Juan de Sabinas, en Sabinas y en Musquis, como durante la producción, la grabación de los spots que en los próximos días veremos en radio y televisión. Tenemos un video que nos va a compartir nuestra producción. ¡Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has the devil put aside for me! ¿Cómo ves al exgobernador, Sergio? Oye, don Leopoldo, fíjate, bueno, no me extraña, porque el hecho es que María Bárbara le está inyectando un toque más jocosón a esta campaña. De hecho, ella lo había prometido durante, pues antes de que iniciaran las campañas. Pero me llama la atención, y qué bueno que haces el apunte del tema de Luis Fernando, ¿coincidieron aquí o se toparon aquí? Porque en realidad en el resto del Estado no había una coincidencia, por eso empezaron las especulaciones de que Cecilia Guadiana y Luis Fernando pues traían o andan distantes. Coincidieron, definitivamente coincidieron. Es un hecho, como lo mencionas, no están haciendo campaña juntos. Vemos, por ejemplo, a la fórmula de los candidatos al Senado, del PRI, PAN y PRD, que en estos cinco días de campaña no ha habido uno solo sin que no anden juntos. Incluso los candidatos suplentes al Senado, Gabriel Elizondo y Cristina Améscua González, los cuatro andan prácticamente en todos los eventos. En el caso de Luis Fernando y de Cecilia Guadiana, pues efectivamente hoy coincidieron. Y pues como los dos estaban en Saltillo, pues dijeron, vamos a hacer campaña juntos en la Colonia Miraciana. Sí, porque incluso en el tema del PRI, tal como tú lo planteas, o sea, andan tanto Riquelme como María Bárbara junto con sus suplentes y son arropados por los candidatos distritales en el distrito en el que vayan pisando tierra, ¿no? Así es, hay una estrategia de campaña que es visible, como lo mencionas, están los integrantes de la fórmula para el Senado y en el distrito o en la ciudad o en la región en la que se presentan está el candidato a diputado federal correspondiente. Que no es el caso de Morena, ¿verdad? No es el caso de Morena, porque incluso en Morena, Sergio, hay candidatos ya designados, candidatos a diputados federales, que no están haciendo campaña. Le puedo citar el caso de Cintia Cuevas, Cintia Cuevas Sánchez, ella fue delegada de los programas del Bienestar en la región Laguna, fue designada por la Divigencia Nacional de Morena como candidata a diputada federal por el distrito 6 de Torreón, pero ella no quiere competir por la diputación federal, ella quiere ser la candidata de Morena a la alcaldía de Torreón y aún y cuando fue designada candidata en este momento formalmente es candidata a diputado federal, no está haciendo campaña. Pues como diría alguien por ahí, son candidaturas tan ajenas que ni siquiera en su casa los conocen, ¿verdad? Buenas noches, don Leopoldo. Con gusto, señor Cineros.